Peñarol no juega bien, el resto tampoco son... Y viene ganando por los nombres, papá. No, pero el resto... Decime un equipo del fútbol uruguayo que juegue bien al fútbol, Nacho. Y Liverpool. ¿O te quedan dudas de que Liverpool juega bien al fútbol? ¿Y quién viene primero en el clausura? Defensor. ¿Quién viene primero en el clausura? Liverpool. Y bueno, entonces, ¿qué me habla de Peñarol? No, pero yo te... A ver, Liverpool no iba primero en el clausura ni en ningún lado, y era el mejor. Pero Peñarol viene primero por el... No por el clausura que viene haciendo, viene primero por el gran apertura que hizo. ¿Y jugaba bien ese equipo? Y para mí jugaba bien ese equipo. Dale, Nacho. Pero pará, ¿en serio estás ponderando al equipo de Arias? Pero cuando llegó el partido a la fecha 9, que fue el clásico, 9 fechas, 9 fechas jugó bien Peñarol. Perdió con Liverpool la fecha 8, pero venía jugando... ¿Jugó bien 9 fechas? ¿O me vas a decir que no? Que Peñarol, cuando llega el partido clásico, que a partir de ahí empieza... Después de esa semana, debuta por la Sudamericana, y ahí es que se empieza a pinchar. Hubo 9 fechas, 9 fechas que son muchos puntos jugados, donde Peñarol fue el mejor equipo del fútbol uruguayo por escándalo. Por escándalo. Las 9 fechas, las primeras 9 fechas, no había rival para Peñarol.